Así se hace eso de la pandemia, ya ven, falleció mi sobrino Ariel Pérez, el hijo de mi hermano Ariel Pérez, la pandemia, terrible la pandemia, Miguel Martínez, sonido samurai, también desgraciadamente, en todo su esplendor, cuando estaba pegando al fin por ciento sonido samurai, también nos abandonó, se fue para el cielo. Y apenas en la semana estaba platicando con un muchacho, que yo conocía un muchacho de Atlixco, Atlixco, el Chabelo, el Chabelo, también ya falleció, yo no sabía eso, el tema que hiciera el señor Alejandro Bernal, de una cumbia colombiana, que se llama La Negra Celina. La Negra Celina Andale muchachos, el que no baila con esto, no baila con nada, a discutirse esos bailadores, para Marci, la bella Marci, y su cachaguao, su novio. Andale Marci Andale Marci Andale Marci en EL LI Carrena Andale Marci ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!